La planificación, nosotros insistimos mucho en eso porque hay una máxima que dice cuanto más planifico, menos trabajo. O sea, ¿cuál es el otro lado de la moneda de la planificación? Es la improvisación. O sea, hoy me levanto, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Y camino al trabajo y digo, ¿y qué tal si le meto un pautaje en las redes o qué? Entonces, estoy como que jugando gallito ciego en el mercado. Entonces, sin embargo, si yo planifico, tampoco seccionarse con que, verá, los europeos a veces ya saben todo qué van a hacer aquí a cinco años y eso, dónde voy a estar tal fecha. Tampoco la... Voy a estar en otro level, en otra educación también, en otra cosa. Pero la planificación lo podemos hacer, por ejemplo, antes de empezar una empresa, que es un poquito la filmina que preparé hoy, es para cuando voy a empezar una empresa. Pero yo puedo tener hoy diez años de antigüedad y decir, ¿qué es lo que voy a hacer en la Navidad para ver si aumento mis ventas? Aguaputa a planificar. Voy a sentarme y voy a pensar, verá. Inclusive cuando damos el programa, este gerente PYME, un programa, el programa estrella del CAPYME, solemos decir, ¿para qué es lo que contratamos un gerente? Y en realidad contratamos para que piensen, ¿verá? Porque en la empresa, generalmente, si no es el dueño, y el dueño es el que gerencia a su empresa, es el que tiene que pensar. Cuando dice, a la pincha no piensa, ninguno, luego, ¿verá? Y no van a pensar, primero lo que no estamos acostumbrados a pensar, y otro que no le damos tampoco la oportunidad a veces de pensar, ¿verá? Bueno, entonces, vamos a mirar un poco la filmina. ¿Qué es lo que tenemos que planificar? Por un lado, mi producto, mi servicio, qué necesidad es lo que satisface, ¿verá? Yo puedo tener una empresa gastronómica, pero, ¿cuál es lo que es la necesidad que satisface en realidad? ¿Es una comida dietética para gente que trabaja en la oficina? ¿Es para gente que hace mucha fuerza? Tengo que hacer, entonces, un menú bien calórico, ¿verá? Si hay gente que alza carga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad es lo que satisface? Necesidad de rapidez, necesidad de confort, ¿verá? Cuando dice, yo qué vendo, zapatos, esa es una visión miope, ¿verá? Yo vendo confort, vendo elegancia, vendo esas cosas tenemos que entender. ¿Qué es lo que, qué necesidad estoy satisfaciendo? Y lo otro tiene que ver con que no podemos salir en el mercado siendo uno más del montón. O si no, las probabilidades son muy pocas. O sea, ¿tengo que tener un diferencial por qué un cliente cambiaría de proveedor? ¿Por qué dejaría de almorzar o pedir un delivery de mi negocio, mi torta, mi alfajor, lo que sea? ¿O por qué alguien cambiaría de hacerme un maquillaje tradicional y irme con esta emprendedora que vino, por ejemplo? ¿Cuál es el diferencial? Que te maquilles para Halloween. Imagínate, ¿verdad? Ya te veo, Juan, este fin de mes acá con un tajo, sangre. Un hacha, sí. Entonces, ese es el primer punto. Mi producto, ¿qué necesidad lo que satisface? ¿Verdad? Entonces, el segundo punto, a ver si los compañeros nos... El siguiente. ¿A quién está dirigido? Generalmente, un producto como una gaseosa agarra todos los segmentos de mercado. ¿Verdad? Vos encontrás en la compañía Toro Cangüe y encontrás en la voa de un hotel cinco estrellas también. Totalmente. Agarra todo esto. Pero una pequeña empresa tiene que tener la estrategia de nicho, la estrategia de segmento. No, eco para todo el mundo mi producto. Hay emprendimientos, por ejemplo, que se sitúan físicamente en las cercanías de un grupo de empresas. Exacto. Porque saben que al mediodía esos trabajadores salen de su trabajo y a lo mejor no tienen una opción económica. Si es economía es lo que va a ofrecer. Así mismo. Entonces, ese emprendimiento, pensando en ese cliente, ya ofrece ese producto. Exacto. La primera empresa que yo abrí por cuenta propia, allá por el año 1990, fue una fábrica de productos de limpieza. ¿1990, Juan Ángel? Sí, vos nacías más o menos. Yo tenía dos años. Mira un poco. Fío no nacía todavía. Y yo ya tenía tu vida en la empresa. Yo ya vendía detergente. Oye, era emprendedor en este momento.